Fuera de cámara hablábamos con el doctor Luis López Tallay y los camarógrafos acá de unos consejos que usted les pueda dar, doctor, a la gente que está pensando, ahora que en esta Navidad van a coger unas libritas de más. Lo que a ti te interesa de verdad es el éxito de tu paciente y tu éxito profesional. Y yo quiero ese mensaje. Todo es la planificación. Tener conciencia. Si usted no crea conciencia de que tiene un problema y que puede poner de su parte para ayudar a corregir por lo menos la mitad, el cirujano le podrá ofrecer un mejor trabajo. Las cosas se hacen cuando se pueden, en condiciones ambientales óptimas y con las personas adecuadas. Investigue bien. No se aventure a hacer algo por lo que pueda arrepentirse por el resto de su vida. Doctor Luis López Tallay, muchas felicidades en estas Navidades. Gracias por venir tan pronto. El año que viene tendremos la oportunidad, si Dios lo permite, de tenerlo en muchas oportunidades más. Dios mediante. Feliz.